Muy buenos días. Dentro del proceso de modernización del registro civil, el gobierno nacional, la dirección general del registro civil, ha contemplado la implementación de una nueva agencia tipo 3B en el cantón La Maná, lógicamente con la intención de brindar un servicio de calidad con calidez a todos los ciudadanos. Es por ello que dentro de la planificación establecida, pues estaremos entregando este edificio para finales del mes de julio, para lo cual se extenderá la cualitación a toda la ciudadanía para que se inaugure esta importante agencia. Por otro lado, también informar a toda la población que se están realizando brigadas de celulación e inscripciones de nacimiento oportunas y tardías. Por ello, el momento que haya estas brigadas, pedimos a la ciudadanía se acerque y obtenga ya su nuevo documento electrónico de seguridad, la cédula inteligente. También inscriba a sus niños de forma oportuna y tardía para aquellos padres de familia que no han podido inscribir a sus niños en las diferentes agencias de registro civil. Aldiaunay.com Las brigadas están contempladas para todas las parroquias de la provincia de Cotopax. Se está justamente con las autoridades locales coordinando el cronograma e inmediatamente se socializa a toda la población. ¿Cuáles son las características que tendrá esta agencia de Cantos La Mata? Bueno, es una agencia tipo 3B, 3B en las millas, donde vienen todos los servicios de registro civil para emitir los diferentes documentos identificatorios que emite esta entidad, como son cedulación, inscripciones de nacimiento, matrimonios, defunciones, certificados biométricos, copias íntegras de los documentos, etc. ¿Los valores? Los valores son los de siempre, 5 dólares para lo que son las cédulas de primera vez, 15 dólares por renovación o pérdida de documento o actualización de datos de un ciudadano. ¿Cómo se está haciendo el proceso de civilización aquí en la matriz?